La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana ha hecho del trabajo colaborativo su eje transversal para desarrollar cada una de las actividades y mejoras sustentadas en una economía sana y transparente, con objetivos claros y directrices predefinidas. Institución próspera y proactiva. La FECAR ha garantizado que todos los arquitectos federados tengan beneficios tangibles a través de alianzas estratégicas y convenios institucionales y empresariales. Hemos activado el Registro Nacional de Arquitectos con la finalidad de tener un monitoreo permanente de las y los arquitectos que ejercen la profesión de manera colegiada en México. Se ha otorgado un número de folio vitalicio como miembro FECARM a todos los que integran el Registro Nacional de Arquitectos, con el cual se le han otorgado beneficios, credencial y constancia de afilación activa. Se promovieron beneficios extras para todos los asociados, generando la primera beca FECARM a través de la impartición del curso de Profesionalización Diseño de las Ciudades del Futuro, beneficiando a 400 arquitectos, considerando un recurso integral de 960 mil pesos mexicanos. Todas las acciones han sido autosostenibles. Hemos cumplido día a día con una correcta administración y cuidado de los recursos. Se ha realizado una estricta auditoría anual, donde los resultados son totalmente favorables y, asimismo, se ha cumplido con todas las obligaciones fiscales e institucionales. 6. Se ha fortalecido la fuerza y credibilidad institucional, logrando generar alianzas estratégicas, recibiendo un apoyo permanente de patrocinadores desde el inicio del bienio, reacción positiva de los proyectos certeros y atractivos que se han realizado. Se adquirió el firme compromiso de ahorrar e incrementar el capital semilla preexistente a un 200% para lograr realizar la compra de la primera casa sede de la FECARM después de 59 años. Con una inversión total de 4 millones 628 mil 183 pesos, inversión lograda a partir del ahorro del Comité Ejecutivo Nacional, apoyo de alianzas estratégicas, asociados y miembros de la comunidad FECARM. Convirtiéndose en un lugar de encuentro, divulgación arquitectónica, respaldo del ejercicio profesional del arquitecto, un inmueble con una ubicación privilegiada y amenidades que ayudarán al funcionamiento proactivo de la institución. Profesional. Hemos iniciado el proceso de actualización del padrón de los asociados de la FECARM ante la Dirección de Profesiones Nacional. Se ha realizado el pago correspondiente para llevar a cabo el trámite y el día de hoy contamos con un diagnóstico actualizado de todos los asociados de la institución. Se promovió la profesionalización continua con el inicio de una serie de cursos que se llevarán a cabo de junio a diciembre de 2024, promoviendo ingresos directos al colegio asociado, a la Fundación Ciudad y a la FECARM. Se ha diseñado un programa de maestría en proyectos para ciudades sostenibles en formato presencial, híbrido o en línea, con la Universidad Iberoamericana de Tijuana, otorgando del 15 al 50% de beca directa a todos los miembros FECARM durante la realización de todo el programa. Y asimismo, a través de un convenio con la revista Architectural Record, se ha logrado obtener el 50% de descuento en la inscripción anual. Se diseñó y programó una plataforma digital interna para uso permanente del equipo administrativo FECARM y de los 78 asociados a la institución, en el cual se podrá llevar un control de membresías, expedientes, historiales de formación continua, procesos de CONARC y la gestión de eventos para generar una agenda nacional integral. 12. Se ha impulsado el proceso de certificación, haciendo campañas de divulgación a nivel regional, actualizando y estructurando el proceso de certificación, consolidando un grupo técnico de evaluación y realizando una casilla digital para el ingreso en línea de todos los postulantes de certificación. Reconociendo la importancia y valor del cobro de los honorarios en nuestra profesión, se evaluaron y actualizaron los aranceles preexistentes de la FECARM del 2008. Y con ello se hizo una inversión para el diseño, programación y alimentación de una herramienta digital llamada Calculadora FECARM, con la cual podrás obtener el costo de un proyecto arquitectónico dependiendo de tu tipología, género y región donde se está realizando. Nos congratula expresar que con esta herramienta digital estamos iniciando el proceso nacional de estandarización de horarios de la profesión de arquitectura, objetivo que todos debemos adoptar y aplicar. Herramienta que tendrán acceso solo a los miembros activos con folio de registro nacional. Crítica y reflexiva del quehacer arquitectónico. Se ha fortalecido la promoción y divulgación del quehacer de los arquitectos federados, impartiendo más de 150 ponencias por medio de la plataforma FECARM online, creando los programas digitales permanentes. Se impulsó la primera edición de la revista digital Arquitecne, como un testimonio, herramienta de difusión y escaparate de las diversas actividades de la FECARM, teniendo de materia prima todos los artículos derivados de las ponencias de FECARM online. Además, se realizó la convocatoria del segundo concurso nacional de arquitectura de espacio público, en el cual se inscribieron 40 equipos integrados por arquitectos de todo México, y hemos acordado que el proyecto ganador realizará el proyecto ejecutivo, y además, en alianza con el INPLAN de Chihuahua, se ha logrado gestionar un recurso económico para la construcción del proyecto ganador. Para apoyar a los jóvenes arquitectos, se ha llevado a cabo la segunda convocatoria del diseño de murales en conmemoración a Juan O'Gorman, del cual se obtuvieron propuestas creativas que generaron vírculos interinstitucionales. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se ha generado el tercer foro Voces, Narrativas Interdisciplinares, promoviendo la visualización del ejercicio profesional, donde se realizó un panel por expertas en el paisaje, visitas a obras arquitectónicas y recorrido a un paisaje cultural. Se llevó a cabo la convocatoria Galardón de Arquitectos FECARM, con el objetivo de respaldar y reconocer el ejercicio profesional y trayectoria de las arquitectas. Con motivo de fortalecer las alianzas interinstitucionales, llevaremos a cabo el primer viaje teórico práctico de 10 días en Colombia, visitando las ciudades de Bogotá y Medellín, donde se conocerán obras arquitectónicas emblemáticas y ponencias con expertos. Se llevó a cabo la convocatoria al premio Emporia México, reconociendo a la mejor arquitectura efímera, en alianza con la Fundación Veredictas de España. Se ha fortalecido el valor del patrimonio arquitectónico con la creación del programa Observatorio Arquitectónico FECARM, que tiene como premisa la vigilancia y divulgación de la importancia de la arquitectura para lograr la conservación de edificios relevantes en las ciudades, logrando tener inscritas 14 obras con el lema Protegiendo los Saberes del Siglo XX, del cual hemos colocado seis placas como símbolo de la catalogación. Se ha diseñado un nuevo modelo de exposición para la 18ª Bienal de Arquitectura Mexicana, el cual fortalecerá la promoción y divulgación de la arquitectura que se está desarrollando en todo el territorio nacional, promoviendo una exposición en formato digital de la Biblioteca Nacional de México. Convencidos que la academia y el ejercicio profesional tienen que evolucionar juntos, la FECARM ha trabajado de forma permanente con ACINEA, co-creando proyectos de divulgación arquitectónica, así como también somos parte del Consejo Consultivo Permanente de la acreditadora AMPADE. Se impulsará el Festival Intinerante Es Tu Espacio, para la activación del espacio público en todo el país, en alianza con Ciudades del Aprendizaje de UNESCO-México, asociados a instituciones de otras disciplinas, con el objetivo de hacer ciudad a partir del gremio y la ciudadanía. Se está realizando el tercer Joe Jamboree y además se ha creado un convenio para realizar el primer Joe Jamboree Internacional en Alianza African y la Universidad Anahuac México, en Madrid, España, en verano de julio de 2025. Presencia e identidad institucional. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana está comprometida a realizar un trabajo colaborativo, riguroso y preciso desde la ciudadanía e instituciones, academia y gobernanza. Es por ellos que se ha creado un colectivo de 15 asociaciones nacionales para poder realizar acciones en conjunto, como una red de líderes en todo el territorio nacional. Se fortaleció el vínculo con el Senado de la República, al llevar a cabo el primer foro de Ciudades Saludables a través del Espacio Público, en el cual se ha realizado la iniciativa para establecer como Día Nacional del Espacio Público el 28 de octubre. Hemos promovido el 28 de octubre como Día Nacional del Espacio Público, con el fin de generar conciencia a través de acciones que manifiestan hacer ciudad desde cada colegio. Se reconocerá al arquitecto federado haciendo una campaña masiva en todo el país, a través de la alianza permanente con la voz de las empresas, generando un canal de difusión nacional. Hoy en día, la FECARM ocupa la presidencia del Consejo Consultivo de la CIA, Cumbre Internacional del Hábitat, con el objetivo de liderar el intercambio de opinión entre diferentes sectores para emitir una postura trascendental. Nos hemos propuesto mejorar el posicionamiento de la identidad de la marca FECARM a través de la FECARM Store, vehículo de comunicación y enlace estratégico comercial. FECARM es una de las instituciones más estables del país, siendo una gran potencia, pero también asumiendo una gran responsabilidad nacional e internacional. Es por ello que hemos mantenido la presencia significativa en el panorama internacional con nuestra participación en la Unión Internacional de Arquitectos, a través de nuestros representantes activos, como lo son el expresidente inmediato, la expresidenta y el consejero de la región 3. Asimismo, somos integrantes de los grupos de trabajo de UIA. Nuestros atributos como institución nos permiten pertenecer a la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FAPA, y por ello tenemos presencia y participación activa en el Consejo Consultivo Permanente, y además hemos adquirido como institución el compromiso de ser organizadores del XXVII Congreso Panamericano de Arquitectos en Ciudad de México, del 14 al 17 de octubre de 2024, evento con una historia, relevancia y trascendencia intercontinental, convirtiéndose en un escenario provocador de la crítica y reflexión de temas globales. En el ámbito del reconocimiento mutuo, la FECARM, junto con NECARM, ha promovido el acuerdo bilateral entre USA y México, para que cada país ofrezca sus fortalezas para beneficiar y agilizar los procesos de certificación y reconocimiento del ejercicio profesional de la arquitectura en ambos países. Para reconocer a nuestros pares, se han entregado preseas FECARM a los arquitectos de gran trayectoria. Y asimismo, como una muestra de agradecimiento y reconocimiento a su labor y servicio al gremio, hasta el día de hoy, se les ha entregado la presea a cinco expresidentes FECARM. Ha sido muy importante dar acompañamiento a todos los asociados del territorio nacional, por lo que en estos últimos cinco meses se ha participado de manera presencial en ocho asambleas regionales, más de 40 eventos de representación y más de 200 reuniones de trabajo vía Zoom para dar seguimiento a las más de 30 alianzas generadas en instituciones y empresas para beneficio del gremio. Y finalmente, la coorganización de la 115 Asamblea Nacional en alianza con el Colegio Yucateco de Arquitectos, en la cual nos encontramos el día de hoy en la bella ciudad de Mérida. Les expreso mi más honesto agradecimiento al apoyo permanente y mi gratitud a todos los que me han acompañado en esta honrosa responsabilidad. Gracias a las y los que me han ayudado de forma genuina en mi diario quehacer como presidenta de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Gracias por ayudarme a tener claridad, entusiasmo y entereza durante este año cuatro meses para poder estar presente y actuando de forma precisa y contundente en todo el territorio nacional. En este bienio 23-24 hemos actuado con prudencia y respeto. Hemos escuchado todas las opiniones, recomendaciones e inquietudes de todo el gremio. Hoy me emociona decir que estamos aquí reunidos la mayoría de los asociados que integran a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Hoy estamos aquí entusiasmados de decirles y expresarles y compartirles todas las acciones que hemos llevado en conjunto y de forma colaborativa. Hoy puede decir la Federación que está acompañada de instituciones, empresas y alianzas estratégicas para hacer el bien común por las y los arquitectos de México. Me entusiasma también decir que en diciembre del 2024, cuando cerremos este bienio, todos los asociados tendrán beneficios cualitativos y cuantitativos y asimismo les aseguro que la casa sede de la Federación será una oficina que va a estar operando de forma activa y proactiva, viendo, visibilizando y actuando por el bien común de la arquitectura de todo México, pero también expresando todas esas acciones buenas y solidarias de todas las arquitectas y arquitectos y del quehacer de la arquitectura. Muchas gracias. Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. FECAM somos todos.